¿Cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba leer? Bueno, mi infancia se desarrolló en el campo de la provincia Guasa de Colchagua, en la sexta región. Y allí mi madre, que enseñó a leer a muchos campesinos, tuve la interesante idea de darme a leer una revista que se llamaba El Peneca, antes de ir a la escuela incluso. Eso era para que, para mí, me interesaran por lo menos las aventuras que salían publicadas en esta revista, para estimularme, ir cada sábado al pueblo a comprar esta revista. Y, bueno, ahí que incluía muchos capítulos de grandes obras, como Julio Verne, Alejandro Dumas, Rey del Hagar, de las milas del Rey Salomón, Charles Dickens, etc. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? Bueno, mis inicios en la escritura fueron inspirados en poder, de alguna manera, analogar a los autores de los cuentos y leyendas de mi tierra, que conocí cuando niño. Este tipo de narraciones era muy socorrida cuando, en las largas noches de invierno, se reunía la familia alrededor de una fogata, y ahí se comunicaban las tradiciones orales incluso. Lamentablemente, esta situación se ha perdido con el tiempo, y es, como digo, reitero, muy lamentable. Y mis primeras publicaciones fueron en la capital, al pertenecer a la Sociedad de Escritores Inéditos de Chile. ¿Cómo definirías tu escritura? Mi escritura la definiría como un enfoque hacia la cultura tradicional, para lo cual yo debo investigar y conocer en profundidad, para poder proyectarla a través de las letras. Por esta razón, la mayoría de mis publicaciones son productos de indagar en la fuente, los mitos, leyendas y usos populares, pero, además, la imaginación también vuela en la publicación de algunas de mis novelas y cuentos. De tus obras, ¿cuál es el texto favorito y por qué? La verdad es que, como los libros son como hijos de papel, uno no puede decir a cuál ama más, pero hay algunas de mis obras que han llegado en forma más profunda a los lectores, como el caso de este primer libro, mitos y leyendas de Magallanes, que ya está exigido incluso en los colegios. Y la verdad es que una de las leyendas que voy a leer acá, que saqué un extracto, dice, costumbre tradicional de quienes concurren a la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arena es besar el dedo mayor del indígena al monumento de Hernando Magallanes para pedir suerte. Y esto se originó cuando un marino español se habría tatuado en su pecho la figura natural y cada vez que se embarcaba le pedía que le fuera bien. Y la figura movía su dedo y él entonces de ahí acostumbró, a cada vez que venía le besaba el dedo a este indígena. Y de ahí la gente siguió justamente con esta costumbre en nuestra plaza principal. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para esa obra? Bueno, para la fase de investigación costumbrista, sin lugar a dudas que mi referente y maestro es el gran foroclorólogo Oreste Platt, que incluso él prologó uno de mis primeros libros que se llamó Raíces Magallánicas. Ahí entonces tengo la mayor influencia, pero también la producción literaria ha sido infundida por esa tradición que arrastro desde la provincia Guasa de Colchagua, donde hay tantas leyendas que cuenta la gente y eso me inspiró también a investigar la región y contarla para que nos conozcan no tan solo en Chile, sino que también en el extranjero. ¿Qué escritor o libro o situación ha influido en tus pensamientos y en el género literario que desarrollas? Yo creo que en general los libros de investigación costumbrista, cuando a través de ellos se conocen las tradiciones del pueblo, me inspiraron, pero también, como dije antes, los grandes autores, esos autores de aventura, porque Magallanes es una aventura, Magallanes a la vuelta de la esquina, uno encuentra casos, cosas, chascarros, historias, leyendas, a partir prácticamente de los aborígenes y también dentro de las corrientes migratorias que llegaron a poblar esta región. Eso ha sido principalmente la fuente de mi inspiración. ¡Gracias!